¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Gracias por continuar en Acción 10 en la mañana. En nuestro segmento de Debates y Soluciones vamos a estar conversando con expertos alrededor de la noticia que ayer se daba a conocer a través de los medios de comunicación y es que en cadena nacional el presidente Daniel Ortega anunció la reapertura o el inicio de un nuevo diálogo, una nueva negociación a partir del próximo 27 de febrero. En su alocución a todo el público nicaragüense, a todos los nicaragüenses hacía referencia a dos temas importantes. El hecho de que se está convocando a esta nueva negociación para recuperar la economía de nuestro país y también él expresaba que este diálogo, a diferencia del anterior, no iba a ser público o al menos completamente no iba a ser televisado y también que iban a participar pocas personas de la mesa del diálogo. Para hablar acerca de estos temas, un poco el análisis y ver cuáles son esas necesidades que tenemos todos los nicaragüenses alrededor de este tema. Se encuentra conmigo el doctor Edgar Parrales, analista político. Bienvenido, gracias por asistir aquí a Acción 10 en la mañana. Doctor, iniciemos hablando acerca de todo lo que ha sucedido, el inicio de un nuevo diálogo, ya hay algunas reacciones a través de las redes sociales y lo principal que dicen es la lista que ha dado a conocer la Alianza Cívica por la justicia y la democracia. Empiezan a hablar que no es tan representativa como se desea. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo a la teleaudiencia. Definitivamente hay mucho que hablar al respecto. Vamos a tratar de centrarlo lo más posible dentro del marco breve de tiempo de que disponemos. Por un lado, es importante señalar que si el presidente Ortega ya llamó al diálogo, esto lo tenemos que enmarcar dentro de las circunstancias actuales en que se encuentra. Es decir, él nunca iba a llamar a diálogo por convencimiento, lo está haciendo por necesidad, porque se siente constreñido por las circunstancias. De todo lo que se ha analizado en entrevistas anteriores, sabemos que la situación del gobierno está totalmente adversa, cada día más adversa y que se le torna difícil poder mantenerse en el ejercicio del poder. Llama al diálogo, pero obviamente habrá que ver qué es lo que llama diálogo y qué es lo que se quiere en un diálogo. Vamos a tocar ese punto, porque en el fondo hay dos agendas. Además, la agenda del gobierno y la agenda de la sociedad civil. ¿Cuál es la agenda del gobierno? Dice él que aquí hubo un golpe de Estado, un punto. Otro punto, que los presos son delincuentes comunes, ¿verdad? Y tercer punto, que las elecciones van a ser en el 2021. Son los puntos torales de su agenda. En la agenda de la sociedad civil está no, no hubo golpe. Hasta hubo una revuelta o protesta de la población, ¿verdad? Hubo después una represión feroz que todavía continúa y no son presos comunes, sino políticos. Inclusive, aquí hay una contradicción del gobierno, porque si son presos comunes que actuaron en un golpe, supuesto golpe de Estado, entonces no son comunes. Serían políticos, porque si hubo golpe de Estado serían presos políticos. Pero se contradice el gobierno ahí. El tercer punto es que se adelanten las elecciones, que es la contradicción de lo que es la agenda del gobierno, y que se vuelvan a reobrar, pues, a los... Vengan de nuevo las organizaciones de derechos humanos internacionales. En esto, la agenda de la sociedad civil coincide con la agenda de los organismos internacionales de derechos humanos y con las organizaciones internacionales de todo tipo y con gobiernos determinados, ¿verdad? Bueno, entonces habrá en primer lugar, se reúnen, tendrán que conciliar agenda, porque con dos agendas distintas y contradictorias no se puede. Ahí habría una primera prueba. A ver cómo concilian esas agendas. Eso es importante. Los puntos que todavía no están completamente expuestos sobre la mesa, el tema de la agenda, el tema de la participación de los organismos internacionales, ¿se van a dilucidar antes o durante el diálogo? Para mí, en una primera reunión, tienen que dilucidarse todas estas cosas. Primero, conciliar la agenda, porque si no concilian la agenda, ¿qué diálogo va a haber? No podría haber diálogo. En segundo lugar, tienen que hablar sobre si va a haber mediador o no va a haber mediador, porque si no, ¿quién va a conducir la marcha del diálogo? Si va a haber observadores internacionales. Garantes. Garantes, ¿verdad? Tienen que hablar también sobre, digamos, cuánto tiempo va a durar el diálogo. Si un mes, si dos meses, tres meses. Y sí, llegado el momento del término, y hay puntos pendientes todavía, si se puede prorrogar por algún tiempo determinado. Luego, otra cosa, para el uso de la palabra, ¿cuántos minutos va a disponer cada uno para hablar? Otro punto, que no haya insultos, que no haya ofensas, ni nada que usar por el estilo. Otro punto, a puerta cerrada, ¿verdad? Y la comunicación al público en general, después de las sesiones, mediante una lectura de un acta, ¿verdad? De los acuerdos que se vayan tomando, se tendrá que levantar acta, para ir ahí de esos poco a poco recopilando. Todo eso usted tiene que hablar y otros puntos más. Eso se podría estar estableciendo el próximo miércoles. A partir del inicio de las reuniones. Ahora, hablemos acerca de este listado que publicó la Alianza Cívica de aquellos que van a participar en este diálogo. Voy a ese punto, mira. La Alianza Cívica, que es integrada por una serie de grupos, empresarios, estudiantes, campesinos, personas del sector social, etc. A su vez, la Alianza forma parte de la Unión Nacional Azul y Blanco, en la cual hay otros sectores que no están en la Alianza. Incluido uno de los partidos políticos de oposición. Sí, no solo uno. Un partido político que está todavía vigente, que se por él. Pero también hay partidos políticos que fueron eliminados, pero que son partidos políticos. Que les quitaron la... Ahí está, por ejemplo, la Acción Ciudadana. Ahí está también el del movimiento de... Renovar Sanctivista. Renovar Sanctivista, ¿verdad? Y están otros grupos, como por ejemplo la Coordinadora de Grupos Sociales, y otros grupos, ¿no? Entonces, de inicio, estos grupos que no están incluidos en la plana de la conversación, del diálogo, se pueden sentir molestos, porque no se les toma en cuenta. ¿Verdad? Luego, hay algo más todavía. Hay sectores que no están en la Unión Nacional Azul y Blanco, y que son también sectores de pensamiento, sectores que pueden mucho aportar, como por ejemplo los que están en el Foro Nacional por la Unidad. Ahí hay empresarios, intelectuales, abogados, economistas, sociólogos, etc., que no son tomados en cuenta. Y hay otros muchos sectores menores que tampoco. Por eso yo he sugerido, lo dije la vez pasada, que cabría, antes de empezar el diálogo, hacer una gran asamblea abierta de todos los sectores, para que nadie se sienta, digamos, marginado, que todos puedan participar y que entre todos se escogiera la plana de la sociedad civil que iba a ir al diálogo. Es decir, que esta lista podría estar impuesta únicamente por una parte de los negociadores. Claro. Ahora, esto puede tener efectos. Te voy a decir qué efectos negativos puede tener, aparte del descontento, ¿verdad?, de la gente. Supongamos que el diálogo marcha y que se llega al punto en que se aceptan las elecciones, ¿verdad?, que anticipada, muy bien. Para ganar unas elecciones, ¿qué necesitas? Necesitas votos, ganar los votos, ¿verdad? Para ganar los votos, ¿qué necesitas? Tener consenso, unidad de criterio entre los que van a votar. Pero si hay gente descontenta, ¿qué pasa? Entonces, mucha gente o no va a votar o vota nulo. Y entonces, el voto de la sociedad civil se disminuye, se languidece. Te voy a dar un ejemplo. En los años 60 del siglo pasado, yo estudiaba en Italia. Italia con el resto de Europa estaban viviendo el momento posterior a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. Y todo, digamos, toda una efervescencia política partidaria. En Italia, el partido que unitariamente era mayor, era el Partido Comunista. Y eso que el Partido Comunista italiano no era del estilo soviético, era un Partido Comunista democrático, ¿verdad?, que aceptaba las reglas de juego democrático. Sin embargo, el resto de la población desconfiaban de ellos. Y a la hora de las elecciones, se unían todos contra el Partido Comunista. Y ganaban siempre. Nunca el Partido Comunista ha logrado obtener en Italia un presidente de la República, un primer secretario, ni mayoría en el Parlamento. Porque los otros, que unitariamente cada uno es menor que el Partido Comunista, se unen y lo dominan. Es importante dejar los intereses personales. Exacto. Ahora, ¿qué pasa aquí? En aquel momento era luchar contra el que optaba al poder. Aquí es a la inversa. Estamos luchando contra el que tiene el poder, ¿verdad? En una situación más difícil todavía, más compleja. Y si estamos desunidos, ¿cómo vamos a obtener el poder? Porque en Nicaragua el partido más grande, más organizado, más disciplinado es el Frente Sandinista. Y si los demás no se unen, esa pretensión de obtener el poder no se va a conseguir. Ahora, doctor, ¿cómo lograr la representación de todos los sectores en un grupo reducido de personas que van a participar del diálogo? Porque sí estamos claros que no puede haber tantas personas dentro de una mesa de diálogo para que no se diluya precisamente estas negociaciones. Por eso decía yo que sea una asamblea abierta, grande, en la cual participen toda la gente, se discuta, se habla y se escogen las personas que representan a los distintos segmentos de la población y que a la vez los distintos grupos, en cierta forma, se sientan representados también. No solamente la Alianza Cívica, ni solamente la Unión Nacional Azul y Blanco, porque ellos no son todos. Inclusive, fuera de Nicaragua, no solamente entre la diáspora, o sea, los que se acaban de ir últimamente, sino muchos nicaragüenses que son residentes de años en otros países, también están organizados. Quisieran también sentirse representados, ¿verdad? Están organizados y están trabajando por el cambio, están trabajando por la nueva Nicaragua. No se les puede ignorar a esa gente. El papel de la Iglesia Católica, por ejemplo, ayer el Cardenal Leopoldo Brenes expresó que este es un buen inicio, que el diálogo va a permitir, expresaba en su tuit, va a permitir que poco a poco los presos políticos también vayan recibiendo justicia y también los familiares de aquellas personas que han perdido a un ser querido a raíz de esta crisis. Es decir, el inicio es algo positivo, es algo que podría dar buenos frutos, a pesar que no es lo que todo mundo desea o las condiciones. Mira, yo pienso, por lógica, que una vez que unifiquen agenda, un primer punto de agenda va a ser este, que lo ha reclamado la sociedad civil nicaragüense y lo ha reclamado toda la sociedad internacional. Liberación de los presos políticos, cese de la represión, adelanto de elecciones y retorno de las organizaciones internacionales de derechos humanos. Si esos puntos no se dan como primer punto, no sé si el diálogo vaya a poder continuar, porque de lo contrario, el gobierno lo único que estaría ofreciendo es confites y caramelos a la sociedad civil y no estamos para eso, ¿verdad? Porque iba a pretender hacer el parapeto de que te otorga algo, pero solo te otorga cosas secundarias, cosas superficiales y sigue reteniendo el poder y no estamos para eso. Usted ya leyó la lista de las personas que van a asistir. ¿Usted en realidad cree esas afirmaciones que se están dando en las redes sociales de que estos son, simplemente representan a la empresa privada? Hay una mayoría de personas del sector privado, una mayoría y algunos estudiantes y ahí quedamos, ¿ya? Otros sectores de la sociedad no están representados ahí. Entonces cabría hacer una revisión de esa propuesta de plana porque es importante que los que estén ahí representen a todos los sectores de la sociedad. Los campesinos, por ejemplo, no están representados. No, no están. Doña Francisca Ramírez prácticamente ha rechazado esta lista que se ha presentado precisamente por eso, porque no hay nadie que represente a los campesinos. Ya hay campesinos que tienen una sentencia de por sí, se ha dicho, exagerada. Medardo Mairena, por ejemplo, se le dictó 216 años. ¿Qué va a pasar con este sector? ¿Quién debe de garantizar que los derechos y las libertades de este grupo de personas que también formaron parte de las protestas cívicas sean respetados y se les garantice durante este diálogo? Sí, mira, yo entiendo que los campesinos no solamente, digamos, son agentes activos los que están detenidos o presos. Hay otros agentes activos dentro de los campesinos. Hay que tomarlos en consideración, ¿verdad? Y más adelante también, si se logra como primer punto que acepten el retorno también de la gente que se ha ido producto de la crisis y que se les den garantía, pues campesinos que están afuera perfectamente pueden incorporarse a la plana del diálogo, ¿verdad? Y que son líderes dentro de los campesinos, como pues la misma doña Francisca. Doctora, hay otro tema interesante, está también en la palestra pública, el tema de las reformas fiscales y también el tema del salario mínimo que podría estar, por un lado, ejerciendo presión también en parte de los empresarios. Sí, pero fíjate que estos son puntos puntuales que podrían caber ya en temas posteriores una vez que se vaya avanzando en el diálogo, si es que cabe. Porque, digamos, no podemos estar hablando de puntos concretos mientras no solucimos los grandes temas que están convidando a este diálogo, ¿verdad? Entonces, primero hay que rayar el cuadro, digamos, con los grandes temas y después se va a las cosas puntuales. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo. Pero vamos a continuar dándole seguimiento precisamente a esta noticia que tiene a todos los medios de comunicación y a todos los nicaragüenses pendientes de los resultados y del primer encuentro de este diálogo o negociación que se realizará el próximo miércoles 27 de febrero. Hacemos un corte comercial, pero regresamos con mucho más alrededor de este tema. Nosotros continuamos con más a través de Acción 10 en la mañana en relación a todo lo que podría ser la reinstalación de un diálogo nacional en nuestro país y tratar con los diferentes sectores involucrados de llegar a un acuerdo y resolver esa crisis sociopolítica que cada día está avanzando y también está dejando serias pérdidas en el sector empresarial. Desde el punto de vista también de las MIPIMES, siempre hacemos y remarcamos que es uno de los sectores que ha sido bastante golpeado también al igual el sector turismo y también el sector de los diferentes trabajadores de la empresa privada, pero también de instituciones del Estado. Vamos a estar hablando esta vez con el doctor Fanor Avendaño, él es politólogo y especialista también en temas relacionados a todo lo que hemos estado viendo. Él hablaba en su momento, y doctor, que había llegado el diálogo a un punto muerto. Ahora se habla de reinstalar un diálogo. Este sería un nuevo diálogo o la continuidad del diálogo del 2018. Bienvenido a Acción 10 en la Mañana. Gracias. Hemos ido en esta etapa y en este canal que considero que hay que hacer un reconocimiento aportando al país, aportando a buscar soluciones al país y creo que es un gran rol que ha jugado el Canal 10 porque la gente necesita orientarse y tener diferentes enfoques y opiniones. El diálogo, como lo habíamos anunciado o habíamos expresado más bien hace algunos meses, iba a llegar a su punto muerto y llegó. Esa etapa de conversaciones no existe. Después comenzamos a hablar que iban a haber contactos, reuniones extraoficiales, que estas comenzaron desde diciembre pasado y decíamos que estábamos en una etapa de prediálogo. Eso fue lo que dijimos creo que en los últimos dos, tres programas acá. Esa etapa de prediálogo nos iba a conducir a que se diera de parte del Poder Ejecutivo el anuncio de un diálogo que llegue a conversaciones más formales como fue anunciado por el señor Presidente el día de ayer y entra a una etapa de negociaciones. Entonces, esta etapa inicia en su instalación, apenas su instalación el día miércoles 27 y donde van a estar representados habíamos hablado también de eso los interlocutores válidos No con esa multitud, dijo el mandatario no con la multitud del diálogo anterior. Y era obvio porque con los análisis que hemos decidido hace poco dijimos tiene que ser poca gente se tiene que trasladar el sentimiento de cada sector se tienen que tomar en cuenta las correlaciones de fuerza cómo están las correlaciones de fuerzas políticas, sociales y económicas en el país y cómo está la correlación de fuerza de la incidencia de organismos internacionales que lo más evidente de esto es que ellos han empujado situaciones que son las cuales estamos viviendo ahorita en alguna medida por lo tanto la primera etapa de diálogo que se dio eso ya queda en su total absoluta ineficacia ya ya dio lo que iba a dar sería nuevos puntos nuevos parámetros una nueva agenda entonces una nueva etapa una agenda estructurada indudablemente que a estas alturas ya hay temas que se están manejando para ser planteados ya hay vamos a la etapa del diálogo donde tiene que irse formando preacuerdos para llegar a acuerdos después se firma un acuerdo nacional y después se va a refrendar ese acuerdo nacional en la instancia respectiva donde tenga que caber es muy importante que en esta etapa vienen no solo nuevos actores no solo nuevos interlocutores además de eso vienen garantes aquí van a tener que venir garantes la mediación la técnica la técnica de mediación va a ser la diferencia al primero la técnica de mediación va a ser muy importante quienes van a ser si va a ser la academia si va a ser la iglesia si van a ser organismos internacionales obviamente me imagino que se están manejando ahorita quienes podrían dar un mejor resultado como veo como veo la situación nacional e internacional esta etapa de diálogo no va a ser muy demorada va a ser una etapa bastante automatizada ahora se habla de diferentes cosas en este diálogo en primer lugar todo lo que fue la presión también de la comunidad internacional los burocrutados que decían de seguir esta crisis también iban a dar sanciones a Nicaragua el mismo gobierno de Estados Unidos en fin pero acá esta vez se habla de disminuir la cantidad de participantes incluso se ha sentido pues también la situación de que no quieren medios de comunicación que no deberían estar ahí sin medios de comunicación también se habla que se ha disminuido también la participación de los mediadores como parte de la conferencia y pico paso lo va a estar el nuncio y también el cardenal Brenes en este sentido que los parámetros también que se pueden ubicar en este sentido bueno empezando por lo último en las preliminares en el prediálogo estuvo el cardenal en su eminencia reverendísima el cardenal Brenes y estuvo el señor nuncio no quiere decir que en la internación del diálogo el cardenal no se va a acompañar de otros miembros de la iglesia el cardenal fue claro y dijo tenemos la representación de la iglesia misma cada vez que él está ahí no se sabe si también dentro de estos testigos o garantes vayamos a temer a la iglesia evangélica aquí hay pastores muy destacados como el reverendo César Marenco que tiene una gran proyección y es una de las iglesias más fuertes del país y el sector evangélico también puede llegar a observar y hacer parte de los testigos de los acuerdos tenemos dos grandes familias religiosas aquí la católica y la evangélica y en un acuerdo de país obviamente que es importante que se tome en cuenta todo si considero yo que la mediación va a ser la determinante en lograr los logros que todos deseamos que sean logros tangibles éticos justos porque eso es lo que la población quiere pero como se llegaría a un consenso porque hay diferentes tipos de exigencias o solicitudes o pedimentos para instaurar o reinstalar esta mesa de diálogo entre ellos la liberación de presos políticos el acceso a la libre movilización de los diferentes sectores de oposición al gobierno la misma representante de organismos internacionales como Michelle Bachelet ha dicho también recientemente en un comunicado de que deberían sentarse todas las bases y condiciones para este diálogo la liberación de los presos políticos parte de la democratización del país entonces como se llegará a ese acuerdo y ya no decimos verdad lo que se ha solicitado hace mucho tiempo el adelanto de elecciones si en principio ya está la fecha de instalación y el que no vaya al diálogo el que sea invitado y no vaya no va a salir en la foto entonces ya está o está lo que habría que ver es que y eso lo han manejado muy objetivamente algunos medios donde parte de la agenda inmediata de esas negociaciones sea la libertad de las presas y los presos políticos no puede haber un clima en este país de legítima conciliación ya no de reconciliación como se ha tenido acá si no tenemos a los presos y presas políticos en las calles libres eso es un lado pero por otro lado el diálogo debe ser para que la justicia emane desde nuestro propio país tiene que haber un proceso de reparación tiene que haber un proceso de justicia legítima a lo acontecido de todos lados o sea es integral un análisis integral de la justicia de manera que estos presos políticos y estamos haciendo puntual esto porque es lo que más han solicitado organismos internacionales y nacionales de derechos humanos podría tener una base importante el que se liberara a estos presos políticos antes de la reinstalación de este diálogo por ejemplo hay fechas que vienen importantes el primero de marzo el ocho de marzo no sé la mesa del diálogo se está el miércoles sí 27 de cara a eso recordemos que el presidente Ortega a veces sorprende en algunos aspectos puede ser que antes libere a una gran parte de los presos políticos puede ser que parte de las negociaciones sea eso hay muchas conjeturas recordemos que los presos políticos puede ser uno de los elementos importantes para que la familia nicaragüense le dé credibilidad al diálogo eso es importante lo otro es los procesos de justicia que es muy diferente de poner a las personas en libertad en la calle lo otro es cómo estamos trabajando la economía del país la gente ya tiene su agenda de la persona que está viéndonos en el caserío en el barrio en los pueblos en las ciudades en las empresas en los entes del estado la gente quiere un diálogo porque no quiere que la economía se derrumbe más entonces ya es parte del tema diario de las personas el tema económico y por eso es que el sector privado no puede estar ajeno a este diálogo ¿qué es lo que se podría estar entablando en esa conversación solamente una agenda en la reinstalación de ese diálogo no hay alguna posibilidad que se llegue aún por lo menos acuerdo de esos puntos que podrían estar siendo parte de ese diálogo indudablemente que sí yo creo lo factible lo importante es que el gobierno no sepa que es el principal responsable de esto que tiene que llegar a acuerdos serios permanentes inclusive en algunos casos muy institucionales para que la paz sea la paz que se logre la estabilidad que se logre sea estable y duradera si es un diálogo para superar una coyuntura pues esto no va a solucionar las cosas entonces estamos en un momento muy difícil y tenemos que todos aportar porque también si no le damos el beneficio de actuación a los que van y representantes del diálogo si comenzamos a torpedear un diálogo que lo veníamos demandando quiere decir que las intenciones eran otras y hay que tener en cuenta no hay que dejarse manipular no hay que comenzar a descalificar porque yo no estoy sentado o no me voy a sentar ahí porque yo no voy a mediar ahí porque yo no voy a ser el testigo ahora ahí o porque yo no voy a decir cuatro descalificaciones tanto de un lado como del otro la delegación del gobierno debe ser mínima y la delegación de los actores en la oposición también y en los sectores gremiales y empresariales debe ser mínima ¿para qué? para que ellos sean elementos de representación no es una convención ni es un juego de fútbol a lo que vamos vamos a algo extremadamente trascendental y serio del país y entonces eso es muy importante vuelvo a insistir quienes van a ser los que faciliten la técnica de la mediación va a ser muy determinante para que sea eficaz sí importante doctor también hacerle la consulta en base a su experiencia ya viene esta reinstalación hay también diferentes situaciones y el caso más reciente también con lo que está sucediendo en Venezuela que podría haber también suscitado esta posible reinstalación de este diálogo por parte del gobierno porque ellos durante las diferentes entrevistas el mismo presidente Ortega ayer ha sido un preámbulo de las situaciones de diferentes países en lo que está sucediendo y tal vez no se quiere que Nicaragua se vea involucrada en situaciones similares y por eso se está solicitando pues llegar a acuerdos pero de acuerdo también valga la redundancia a su experiencia ¿qué sería lo idóneo para el restablecimiento o reinstalación de este diálogo en nuestro país? ya usted decía hay algunos sectores que ya están prácticamente dando síntomas de estar prácticamente como en contra que no quieren que se haga esto si no está esto después que se luchó para que se llegara y se reinstalara un diálogo ahora hay algunos sectores que dicen no, no estamos de acuerdo con esto con esto sí entonces de acuerdo a su experiencia ¿qué es lo más conveniente? lo más conveniente es entrar a un diálogo con un clima de distensión y un clima de distensión se implica en todos los actores y sectores el clima de distensión es la población misma el clima de distensión lo tiene que marcar también el presidente Ortega no puede haber en estos días ya si queremos entrar a un diálogo un preso político más una presa política más no puede no puede haber represión hostigamiento secuestro no puede haber tienen que tomarse medidas enérgicas claras sobre este momento por la otra parte no puede haber descalificación no puede haber demandas extremas o temerarias contra el gobierno también eso hay que tener claro tiene que irse con una mentalidad fría ¿qué queremos como país? la primera cosa que tenemos que ver es y eso lo hemos visto en unas grandes mesas de diálogo cuando el el presidente el expresidente de la asamblea nacional Luis Humberto Guzmán entró a varios diálogos lo primero que le decía a la gente yo era un sencillo asistente solamente de eso en esos tiempos hagamos esto por Nicaragua ¿qué vamos a aportar por Nicaragua primero? claro que hay intereses políticos empresariales de gobierno hay de todo pero lo primero es ¿qué quiere Nicaragua? ¿qué desea y qué le damos a Nicaragua como clase empresarial como clase política como clase gobernante como gremio? ¿qué le podemos dar en este diálogo a Nicaragua? y fundamentalmente a las personas a los excluidos a las personas que tienen más problemas en el país y a los problemas de seguridad ¿cuántos desplazados tenemos y refugiados? ¿cómo van a volver esos refugiados a su país y a retornar a su familia y con qué seguridad jurídica? ¿cómo vamos a hacer para qué? en base a la ruta estratégica que se ha hecho con la OEA vamos a tener un proceso electoral legítimo un proceso electoral avalado nacional e internacionalmente esa es la llave de la estabilidad en el país esa es la llave principal en materia de estabilidad política ¿cómo este proceso electoral va a ser supervisado auditado y soportado por los nicaragüenses que van a tener la credibilidad de ir a depositar a su voto y después el ganador va a ser respetado por el perdedor y va a ser reconocido esa es la máxima legitimidad en un proceso electoral legítimo una consulta acá de un mensaje de texto el diálogo no puede iniciar sin una amnistía general para los presos políticos y los de la diáspora ellos necesitan representar representar a los distintos sectores no solo al económico y me imagino que acá también podría hacerse la consulta hablando de representar los sectores es el sector campesino porque está un medardo mairena todavía condenado doscientos y pico años de años de cárcel está exiliada también Francisca Ramírez que fue una líder campesina ¿verdad? ya lo conocemos anticanal por cierto que fue una de las primeras apariciones que veíamos no hay representación de los campesinos hay algunos que sí estarían dispuestos pero ellos se sienten prácticamente según el mensaje representado por estos líderes ya está la representación la alianza cívica sacó a sus representantes si es una alianza tiene representantes por uno por otro lado hay que tener en cuenta algo con mucha sinceridad y frialdad pero con una falta patriótica no perversa hay que ver cuáles son las relaciones de fuerza cada vez que se va a un diálogo en cualquier país del mundo y las que dicen no vamos al diálogo si no hay amnistiguo si no viéndonos de fuera no es que no van el diálogo ya está ya salimos del prediálogo y el miércoles entramos al diálogo entonces ya no es que si querrás o no quieras ya es que el diálogo está y punto y van a estar los que van a estar ya desde que la alianza ya delegó ya desde que el sector privado va a delegar ya desde que el gobierno va a delegar ya se entran las mesas y eso no quiere decir que los otros sectores no estarían representados entonces lo demás lo demás entra un discurso de frustración y los discursos de frustración no abonan inclusive a la salud mental de las personas o sea el diálogo va que es lo que vamos a sacar lo mejor por el país que es lo que vamos a sacar de que no se siguen dando situaciones que están creándolo un gran estrés e inestabilidad a toda la sociedad entonces eso es lo que vamos a lograr ¿qué pasaría con esos líderes que esperan también que han estado hablando y también a su experiencia también a su percepción hay algunos sectores que no quieren que la crisis concluya o quieren que persista esto a su percepción bueno dos cosas uno que no está descartado inclusive que presos políticos puedan integrar el diálogo porque hay días y un preso puede salir en horas ¿verdad? obviamente que es importante la salud mental de las personas y hay que respetarla ¿verdad? eso es importante pero puede ser y lo otro es que en las primeras etapas del diálogo en las primeras negociaciones se va a poner en libertad a las personas esa es parte de los logros del diálogo de las negociaciones entonces eso hay que entenderlo y lo otro siempre cada diálogo ya vimos el reciente en Colombia hemos visto los que se han dado en México hemos visto los que se han dado en Europa siempre va a haber personas quienes torpedeen los diálogos siempre va a haber sectores que no están de acuerdo con el diálogo que tengan interés algunos hicieron su modo de vivir ahí otros están en el exterior porque ustedes saben como hay gente que ha sido reprimida y ha sido obligada a irse también hay unos que se montaron en ese carro inventaron que son perseguidos entonces vean ustedes todas las redes las personas que más torpedean más atacan y más ofenden son las cuentas falsas las personas que no tienen cuentas falsas son más sensatas opinan debaten los que podrían estar esperando un beneficio entonces de toda esta crisis y lo importante es que ya toda la gente cuando ve que uno de cuentas falsas de uno u otro lado pues ya no le no le para tampoco gracias doctor Fanor Avendaño y vamos a tenerlo a ustedes también en las próximas ediciones en los próximos días a ver cómo va esta reinstalación del diálogo nacional en nuestro país esperemos sobre todo por el bien y la buena andanza de esta bienvenida Nicaragua que ya esa solución llegue pronto para que esa crisis paulatinamente también la vayamos superando